Desde nuestro colegio queremos prevenir el bullying, pero ¿sabéis lo que significa el bullying? El bullying significa acoso, pero ¿qué es exactamente el acoso? El acoso es un comportamiento agresivo para ser tan agresivo que se repite de manera continua. ¿Entonces si un niño golpea a otro de acoso? ¡No! ¿Entonces si dos niños se pelean en el patio de acoso? ¡No! ¿Entonces si un niño no quiere jugar con otro en el patio de acoso? ¡No! ¿Entonces si un niño empuja a otro de acoso? Esos son conflictos puntuales. Vamos a explicar las diferencias entre el acoso y los conflictos. Los conflictos son peleas puntuales. Sin embargo, el acoso es un comportamiento que hace sentir amenazada y insegurada. Hay varios tipos de acoso. Verbal, físico, aislamiento social y psicológico, que consiste en chantaje y amenaza. Lo ahora que intervienen en una situación de acoso. Víctima, activa o pasiva. Alumnado que recibe agresiones continuamente, llegando a sentir indefensión por no poder salir de esa situación. Acusador, acusadores. Alumnado que comienza y mantiene un comportamiento activo de conducta agresiva contra otro alumno o alumna. Expresadores. Habla de los tipos. Colaboradores de quien agrede son los seguidores del acosador. Animadores son los que estimulan el comportamiento agresivo del acosador. Defensores son los que apoyan y defienden a la víctima, buscan ayuda. Pasivos. No hacen nada para que el acoso siga, pero tampoco para que pare. Si yo fuera una víctima, me gustaría que me ayudasen. Si yo fuera acosador, me gustaría que mi amigo me pidiese en que parase y me ayudasen, ya que normalmente los acosadores tienen muchos problemas emocionales sin resolver. Si yo fuera acosadora, buscaría ayuda para amenazar el acoso. ¿Y si fuera tú? ¿Y si fueras tú? ¿Y si fueras tú? ¿Y si fueras tú?